Yo estoy en Madrid, en España. Sabía que eras argentino, pero no sabías si estabas ubicado allí o estabas en cualquier otro sitio del mundo. Sí, 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 hoy estamos por todos lados. Dado que tienes tantos libros traducidos a tantos idiomas y eres speaker internacional, digo, este hombre puede estar en cualquier lado. Sí, bueno, ahora no se viaja tanto, pero en general en la época regular viajo muchísimo, sí, estoy todo el tiempo viajando. Muchas gracias, Ana, por esta oportunidad. La verdad que me siento muy contento, muy agradecido. Bueno, yo encantadísima de que estés aquí, de poder entrevistarte. Y ya sabes que los que nos van a escuchar fundamentalmente son autores. Déjame un momentito que voy a conectar esto con nuestro culto de autores. Ahora te explico un segundito, ¿eh? Sí, ningún problema. Así que tengo que teclear aquí unas cosas. No hay problema. Así nos conectamos en directo. Vale. Vale. Perdona, verás que hay algunos espectadores que son autores con los que hemos trabajado en algún programa y que están aquí deseando escuchar la entrevista y luego a lo mejor hacerte también alguna pregunta, ¿vale? Mucho gusto, encantado. Así que cuando vos digas, comenzamos. Cuando digas. Un segundito, que tengo que hacer otra cosita más, perdona. No hay problema. Un segundo. Se ve esto, está seleccionado. Perfecto. Pues listo, comenzamos entonces, Daniel. Bueno, encantada, Daniel, de que estés aquí. Te voy a presentar rápidamente. Daniel Colombo es autor, es escritor, tiene más o cerca de 30 libros escritos ya que se dice pronto. Algunos traducidos a otros idiomas. Es speaker internacional, es comunicador, es coach, especializado en facilitar procesos de transformación, coaching ejecutivo, motivación y oratoria. Has trabajado con más de 2.500 clientes en 18 países y creo que también tienes un podcast. Y un canal en YouTube, que lo he estado viendo estos días y la verdad que es un canal, hay unos vídeos tan interesantes, con tanto contenido, que sobre todo sobre eso te voy a ir preguntando. Así que nada, ¿qué tal estás, Daniel? Bien, muy bien, Ana. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos están viendo y escuchando por esta oportunidad de compartir. Para mí, que nunca había tenido el sueño de escribir un libro, es todo un desafío poder estar hoy aquí compartiendo en un espacio profesional dirigido a las personas amantes de los libros, a los escritores. Así que estoy doblemente agradecido. Bueno, pues cuéntanos, Daniel, ¿cómo se puede escribir con todo lo que haces, además de haber escrito 30 libros, cuando a algunas personas escribir uno les cuesta la vida? ¿Tú cómo eres tan productivo? Cuéntanos cómo lo haces. Bueno, la primera clave que encontré y que tal vez a muchos les funcione es la clave de la disciplina. Yo soy una persona muy disciplinada para los distintos aspectos de mi vida, entre ellos, cuando me dedico a escribir. Si bien no tengo una rutina, como tienen, he leído, biografías de grandes autores que tenían su rutina, sus horarios y demás para escribir, cuando me conecto con el flujo de la escritura o de lo que quiero transmitir, es como que no paro. De hecho, tengo una anécdota sobre mi primer libro, que se publicó en el año 2004. Ese es un libro, yo vengo del mundo de las comunicaciones, las relaciones públicas, y mi primer libro lo escribí después de una gran crisis que hubo en Argentina en el 2001, que fue una crisis sin precedentes en la economía, y en ese momento yo tenía una agencia de comunicación, nos llamaban clientes que querían contratarnos pero no tenían dinero para pagarnos. Y nosotros no podíamos trabajar gratis. Entonces, en un fin de semana, que estaba especialmente inspirado, dije, tengo que hacer algo con esto, y escribí un libro en un fin de semana, o lo que fue el bosquejo de un libro en un fin de semana, y que se publicó tres años después, después de haber sido rebotado por 27 editoriales, lo tomó una editorial colombiana que se llama Grupo Editorial Norma, el Grupo Carvajal, y lo publicaron en varios países, ese es un libro que se llama Sea su propio jefe de prensa. Es decir, cómo vincularte con los medios de comunicación para elevar la visibilidad de lo que hoy llamamos marca personal. Entonces, tengo como mi propio método. Mi propio método, por ejemplo, es, una vez que tengo una idea, la vuelco en un tablero, que lo tengo justo enfrente de mi escritorio, con una nota bien grande, por ejemplo, del título. De hecho, ahora tengo un título escrito ahí, y estoy como procesando internamente, cada vez que veo el título, todo lo que le voy a poner al libro. Otra cosa que hago es abrir inmediatamente una carpeta en mi computadora, donde tengo, por supuesto, una carpeta salvada, guardada, respaldada, en Dropbox, en Drive, en cualquier otra cosa. Me ha pasado de tener un libro casi terminado y se me borró. Oh, y lo tenías en varios sitios. Sí, en realidad no se me borró, me robaron la computadora, estaba viviendo en Chile en ese momento, y me robaron la computadora y me quedé sin el libro. Entonces dije, no, a partir de ese momento, todos los backups de todo mi material. Al abrir ese archivo, yo voy depositando ahí ideas, pensamientos, artículos en los que me puedo inspirar, libros que he leído y que he marcado, y que tienen que ver con esa temática, frases que me resuenan, es decir, el contenido crudo del libro, que después voy a procesar y voy a poder llevar en un esquema. Otra cosa muy interesante para mí es trabajar los sumarios, digamos. Yo les llamo sumario como si estuviera en la prensa gráfica. En la prensa gráfica les llamamos sumario a la secuencia que va a tener el libro. Lo que es la estructura, vamos. Lo que es la estructura, exacto. Los índices de contenidos. Exactamente. Lo que es la estructura del libro. Entonces, yo empiezo a escribir todo lo que a mí me gustaría poner, lo cual no significa que al final vaya a quedar todo. Después probablemente va a haber cosas que no van a quedar, voy a incorporar otras nuevas. Ahora, de hecho, estoy publicando mi libro 31, que sale en un mes más, que es un libro también sobre comunicación, sobre una técnica muy específica, que es la técnica del media training, cómo entrenarse para hablar frente a los medios de comunicación, cuando eres el portavoz o la portavoz. Y de hecho, cuando ese libro lo escribí hace tres años. Pero no encontraba editorial. Entonces empecé a buscar, a buscar, a buscar. Y no quería hacer el circuito, que es muy bueno, pero quería sí que el libro esté con presencia en mi país, en Argentina. Y en otros países, pero en formato físico. No solamente el formato de print on demand que tiene Amazon, o el de e-book, o el audiolibro. Entonces empecé a buscar editoriales, y finalmente di con una, con la que estamos a punto de publicarlo, y me puse a revisar el material de tres años para acá, y le hice muchos retoques al libro, porque obviamente había cambiado el mundo, porque estamos con el momento tecnológico mucho más desarrollado, temas de perspectiva de género, que a mí me interesa mucho cuidarlos cuando escribo, el tema de ser lo más inclusivo posible. No estoy hablando de caer en los excesos, de reemplazar todas las A o S por X, o las O por X, ese tipo de cosas. Pero sí como buscar un lenguaje que sea amable, e inclusivo para todo el público. Ese es, a grosso modo, mi estilo para escribir. No se podría decir que... Me gustaría preguntarte dos cosas en relación a esto que estás comentando. Tú eres una persona que yo he visto que hablas muy bien, te expresas muy bien, y eso probablemente te ayuda a ti a escribir fluido. Y no sé si tú lo que haces es volcar ese libro que tienes dentro, así, un poco a lo bruto, y luego corregirlo, o lo corriges luego, o casi no necesitas luego corrección. Tienen muy poca corrección los libros, eso debo admitirlo, incluso los editores me dicen eso, que les llama la atención, porque más allá de que haya que corregir algunas cosas de gramática, por ejemplo, o de concordancia, cuestiones que tienen más que ver con el estilo de la lengua, no tienen tantas correcciones de fondo los libros. A veces yo, una vez que está publicado el libro, me pongo a leerlo, y digo, no, no puede ser, salió con esto. O sea, como que el libro no es una obra completamente acabada, por más que esté publicado. El libro, entiendo yo, al menos en mi experiencia, es un elemento dinámico, es algo que va cambiando, y va cambiando también de acuerdo, obviamente, a las miradas de los lectores, y las lectoras, y por eso es que no me castigo tanto, al principio era como mucho más exigente conmigo, de decir, hoy, cómo salió esto de esta manera, o me hubiese gustado poner esto en los agradecimientos, y no lo puse, pero simplemente lo dejo pasar. Por eso es que, vos decías, muy bien, una de las grandes claves, es escribir mucho, hay que escribir mucho, en cualquier estilo, aunque sea desordenado, a tu tiempo. En mi caso, yo escribo todas las semanas, en 20 medios, de distintos países, entonces, estoy de alguna manera, entre comillas, obligado a producir, mucho contenido. Yo escribo 4 o 5 artículos, por semana. Entonces, no son artículos largos, pero por ahí son artículos, de dos carillas, tres carillas, entonces, eso me obliga todo el tiempo, a estar buscando temas, y demás. Una cosa que me ayudó muchísimo, y aquí viene una anécdota personal, yo tuve un episodio de salud, muy complejo, en el año 2012, que tuve un coma, por mis riñones, me recupero del coma, y mi hermana, que me había venido a cuidar, junto con mi hermano, ellos viven, en el interior de Argentina, yo no soy de la ciudad de Buenos Aires, donde estoy viviendo, pero, soy de un pueblito del interior, y me vienen a cuidar, con todo su amor, y se quedaron en mi casa, y mi hermana me dice, no encontré, un solo libro, que no sea profundo, profesional, en tu biblioteca, eran todos libros, que tenían que ver, con comunicación, con marketing, con motivación, con liderazgo, y demás, o con coaching, y, desde ese momento, me regaló una novela, de ficción, yo jamás, había leído, más allá, en el colegio, lo que nos daban para leer, pero no había leído ficción, entonces, nunca, entonces, había leído, los grandes autores, que te dan en el colegio, pero nunca lo había leído, por gusto, y desde ese momento, no puedo parar, de leer ficción, de todo tipo, a veces me engancho, ahora estoy leyendo, John Katzenbach, que es un autor, que son novelas negras, novelas más, más de misterio, más crudas, y demás, a veces me engancho, con novelas más de amor, me encanta, no sé, Isabel Allende, o sea, hay un montón de autores, que sigo, y que me gusta comprar sus libros, y eso te da muchísima riqueza en el lenguaje, eso te da mucha plasticidad, y a veces me marco con un resaltador, que siempre tengo al lado de la cama, o al lado de un sillón, me marco frases, decir, qué maravilla, cómo construyó esta idea, cómo construyó esta emoción, y me las marco, como un recordatorio para mí, que cuando esté escribiendo, ojalá logre llegar a ese nivel. Mira, este libro, El método de Kigay, tiene mucha relación con lo que estás diciendo, está escrito por Héctor García, y por Francesc Miralles, ¿no? Héctor García, podía ser tú, una persona súper profesional, en su campo, muy profesional, que escribe un libro, que es de no ficción, pero escribe a cuatro manos, con Francesc Miralles, que es un novelista, tiene cuarenta y tantas obras publicadas, es coach de los grandes, de muchos grandes escritores de novela, entonces tú lees este libro, que es un libro de no ficción, pero tiene la melodía, tiene la melodía de la ficción, y eso es precioso, y es muy difícil, es muy difícil aunar esas dos cosas, ¿no? Porque escribir una novela son palabras mayores, entonces es otra escritura, necesitas esa, eso sí que es una profesión, ¿no? Entonces, conseguir eso es genial, y oye, a ver si, ojalá, si tú lo consigues hacer, ahí en tus libros, la verdad que será, pues eso, tener música, ¿no? Sí, está buenísima la imagen que traes, Ana, porque además, la música es algo muy especial para mí, Lo veo porque lo tienes detrás, ¿sí? Digo, ¿será el libro? Tengo CDs, tengo vinilos, tengo todo esto, y después tengo un lugar de biblioteca, donde, para mí, por ejemplo, la música es altamente inspiradora, cuando estoy escribiendo. ¿Te pones música para escribir? Solo música, sí, y de hecho en Spotify tengo mis listas, y demás, como para poder acompañarme, en esos procesos creativos, y también hay momentos, donde me siento a escribir, como diciendo, bueno, me guardé todos estos días para escribir, o tengo una casa en la playa, que mira al mar, entonces me inspira mucho, y voy ahí a escribir, y no escribo nada, porque no se me ocurre nada, y eso también está bien, eso también está bien. Sí, porque a veces tenemos la sensación idílica, de me voy a retirar a la playa, y ahí voy a escribir tres libros seguidos, ¿no? No, y por ahí ahí en la playa, trabajando, durmiendo la siesta, o cortando el pasto, pero, realmente, todo eso también sirve para, para encontrar, como ese tempo personal, acompasando el ritmo, que mencionabas, de la música, para poder volcarlo, después, cuando llegue el momento de escribir. Daniel, me gustaría un poquito, ir comentando contigo, que ayudes autores, escritores, que a lo mejor no tienen, pues, ese hábito tuyo, de escribir tanto, ni que les cueste un poquito más, que son la mayoría, he trabajado con muchísimos autores, para libros de no ficción, y la mayoría, tenemos barreras, ¿no? que nos impiden, escribir fluido, incluso, abandonar el libro, ¿no? ¿Cómo podíamos alinear, nuestros hábitos, o qué hábitos deberíamos tener, para cumplir ese sueño, que es escribir, un libro? Bueno, si para cualquiera de nosotros, fuese súper importante, publicar un libro, escribir un libro, más que nada, primero escribirlo, después veremos cómo lo publicamos, que es como una secuencia, de cosas que se tienen que dar, y bueno, como les contaba antes, mi primer libro, lo rechazaron 27 editoriales, en la número 28, creo que algo pasó, porque me atendió, la recepcionista, de la editorial, y creo que, estaba en un horario de almuerzo, la recepcionista oficial, que es la que filtra, a todos los editores, y me pasaron directamente, con la editora, y pude hablar con ella, y a la semana, firmé el contrato, para publicar ese primer libro, eso es bastante excepcional, para quienes no somos autores, súper reconocidos, digamos, diría que, lo primero es, ponerle foco, y ponerle atención, e intención, esto significa, que necesito dirigir, mucho mi energía, en que eso es importante, para mí, si yo no lo hago importante, es decir, si no saco, por ejemplo, otras cosas, de mi tiempo personal, para dedicarme a escribir, es poco probable, que lo pueda hacer, mucha gente dice, yo escribo, en el tiempo libre, o cuando tengo tiempo libre, escribo, pero eso no sería, del todo, hacer foco, en ese proyecto, que es tan importante, para ti, por supuesto, que todos tenemos, múltiples ocupaciones, generalmente, salvo, gente muy, muy renombrada, en el mundo de, la literatura, todos vivimos, de otra cosa, y además, escribimos libros, y además, hacemos otras actividades, entonces, es importante, marcarte, de pronto, en la agenda, una hora por día, fija, para dedicarte, a enfocarte, en tu libro, en tu producto, eso es muy importante, y tal vez, tengas que levantarte, una hora antes, de hecho, por ejemplo, ahora estoy haciendo, estoy estudiando, todos los años, estudio algo nuevo, ahora estoy perfeccionando, algo de mi disciplina principal, que es el coaching de ejecutivos, de alta gerencia, con los que trabajo, en distintos países, y estoy haciendo, un perfeccionamiento, y para estudiar eso, me levanto una hora antes, y le dedico, una hora por día, a estudiar, lo mismo, podría hacer, a la escritura, lo segundo, siempre, buscar, crearme, como un ambiente, para que mi mente subconsciente, que es la parte de la mente, que tiene todas las emociones, y los sentimientos, se conecte positivamente, con esa experiencia, entonces, necesito crear, un ambiente, puede ser la música, puede ser un aroma, puede ser tu café, o lo que acostumbres, a tomar a la mañana, fotos que te acompañen, imágenes que te inspiren, crear un clima, también es muy importante, el tema de la serenidad, y la tranquilidad, es muy difícil, ponerse a escribir, en un entorno, que esté, como muy contaminado, de ruido, entonces, hoy, que estamos muchos, aún en esta época, trabajando, en modo home office, o trabajando desde casa, es muy importante, poder, tener ese espacio, y lo otro, que te sugiero, como último, es que tengas un espacio, fijo, en lo posible, donde, te vas a sentar, el acto va a ser voluntario, me voy a sentar, a escribir, o me voy a sentar, a leer, material inspirador, para mi libro, para mi novela, para lo que quieras hacer, inclusive, tengo una amiga autora, que tiene 12 libros publicados, que ella es muy conocida, aquí en Argentina, y en México también, y, ella, por ejemplo, en su trabajo de investigación, ella ha escrito, muchos libros, tenía, el último que publicó, se llama Hola 50, porque cumplió 50 años, y, qué le pasa a las mujeres, con los 50 años, y demás, ella es especialista, en vínculos, en relaciones de pareja, y, estaba preparando, Hola 50, y le costaba mucho, escribirlo, desde el punto de vista, de que ella vuelca mucho, de sus emociones, de sus cuestiones personales, entonces, empezó a hacer, todo un trabajo, como de campo, y de investigación, tenía, en su escritorio, pilas de libros, donde estaban marcados, para poder, tomar conceptos, volcarlos, mencionar a los autores, en su propio libro, es decir, que hay muchas formas, de entrar, a la dinámica de la escritura, aunque, como estamos viendo, la principal, es tener la disciplina. Sí, ahí has tocado un punto, también importante, porque, algunos de los libros, de no ficción, que se escriben, son experiencias personales, muchos son traumas, o experiencias, que has superado, y quieres ayudar, a los demás, a superarlo, y estos libros, cuesta mucho, escribir por lo que tú has dicho, porque tienes, te surgen tantas emociones, que yo he conocido a muchos autores, yo creo que la mayoría de autores, que escriben este libro, llora mucho durante el proceso, y cuesta mucho, o sea, son libros, que son los libros, que cuesta más escribir, ¿tú qué, aparte de todo lo que has contado, que es muy importante, para ayudarte a escribir el libro, para estos libros, que son tan emocionales, ¿tú qué recomendarías? Para, porque a veces es difícil, ¿no? Separar, tú tienes que poner, en un libro, algo muy racional, como muy ordenado, o algo que sirve para los demás, de algo que tú, es todo ahí, una bomba de emociones. Bueno, ahí, para, las catarsis, van a llegar de cualquier forma, ¿sí? Y, como dicen por acá, me parece que está bien, el momento de llorar, de emocionarse y sentir. Ahora, es cierto lo que dice Ana, que hay un momento, donde necesito hacer un quiebre, un quiebre que puede venir también, de la mano del aprendizaje, es decir, ¿qué estoy aprendiendo, de esto que me emociona tanto, o esta emoción que me duele tanto, y que estoy aprendiendo de esto, y cómo puedo aplicar ese aprendizaje, en el conocimiento que voy a volcar en el libro? Porque la historia, puede ser muy potente para mí, pero quizás no sea potente para los lectores. Esa es otra cosa que tengo que medir, que yo la veo mucho, no solamente en el ámbito de la literatura, yo también doy muchas conferencias, en tiempos regulares, el año pasado, doy como 90 conferencias en el año, pero en épocas regulares son 70, viajando y demás. Y lo veo mucho en las conferencias, mucha gente me dice, Daniel, quiero ser conferencista, tuve tal episodio, o me faltan tal órgano de mi cuerpo, y quiero contar esa experiencia. Bueno, eso solo no alcanza, para que el público, esté seducido por tu historia, se puede conmover con tu historia, puede empatizar con tu historia, pero eso no alcanza, por ejemplo, para dar una buena conferencia, o escribir un libro, que se venda, porque en definitiva, tanto la editorial, como nosotros los autores, queremos que los libros se vendan. No es, más allá del gran placer, y el enorme regocijo, que produce producir un libro, o sea, cuando el libro está impreso, es como un día de fiesta, realmente lo vivimos así. Ahora, después empieza su ciclo el libro, y se tiene que mover. Entonces, está muy bien la catarsis, y hay un momento de decir, bueno, ¿cómo puede usar estas herramientas, para volcarlas en el libro? De hecho, podría relatar la catarsis, ¿no? O sea, podría decir, bueno, cuando llegué a esta parte de escribir el libro, me embargó una emoción, que me llevó por tal lado, y los aprendizajes son tal cosa, ¿sí? Hace poco estuve leyendo el libro de un amigo, que es un periodista de televisión, muy conocido aquí de Argentina, somos amigos hace como 30 años, y es un libro muy interesante para leer, desde el punto de vista de lo que transmite, y tiene mucha auto, es muy autorreferencial el libro. Entonces, si de pronto sos una figura pública, que sea autorreferencial, es un gran gancho para la venta, porque la gente quiere saber más. Ahora, si no soy conocido, ser muy autorreferencial, o salvo que mi caso sea muy excepcional, realmente no sé si tiene tanto impacto, o tendría tanta validez. Por eso es que a veces parece un poco cruel, la labor de los editores, cuando te dicen, no, este libro realmente no es para nosotros, y sé de lo que te estoy hablando, porque me ha pasado muchísimas veces, ¿sí? O contratos que tenés firmados, para editar tanta cantidad de libros en tanto tiempo, y por algún motivo la editorial te dice, mirá, esta temática ya no va más. En un momento yo editaba, con mucho éxito tuve dos libros, que compilaban historias inspiracionales, algunas eran mías, pero otras eran de otros autores, o de lo que llamamos tradición oral. Y esos libros se vendían muy bien en un momento, eran los típicos libros que veías en Latinoamérica, en las líneas de caja de las librerías. O sea, al lado de la caja había libros de este tipo, que era como lo último que compras en el súper, cuando vas a comprar algo, entonces ahí tenías el libro y te lo podías llevar. Y hubo un momento que la editorial me dijo, mirá Daniel, este tipo de literatura ya no está funcionando. Funcionó muy bien durante unos diez años, con, digamos, libros como una taza de chocolate caliente para el alma, títulos que venían desde esas temáticas, que fueron muy famosos, bestsellers a nivel mundial, pero ya no funcionan más. ¿Quiere decir esto que la literatura inspiracional no funciona? No, no quiero decir eso. El formato de contar simplemente historias de inspiración no está tan de consumo hoy. Yo solo lo comento muchas veces con nuestros autores, que aunque suene muy duro, a la gente no le interesa nuestra vida, no le interesa, salvo que le inspires lo suficiente para mejorar lo suyo en algo que está buscando, además, en ese momento. Entonces, dar ese paso más de no centrarte en ti, sino centrarte en los demás para ayudar con tu historia, ahí puede estar el potencial, la salida comercial de este tipo de libros. Mira, Ana, aquí tengo algunos de mis libros, que solamente traje algunos. Acá hay como diez libros, doce libros, y todos los libros, por más que esté contando algo, son libros con herramientas. O sea que el lector, la lectora, siempre se lleva algo, puede extraer frases, puede extraer vivencias, puede extraer lecciones que pueda aplicar en su vida. Entonces, cuando escribimos no ficción, me parece que eso es como muy interesante para poder hacer. ¿Cómo traduzco esto que me pasa a mí en algo que le pueda servir al otro? De la manera que sea. Si hay un momento que yo suelto, digamos, porque lo que escribí ya no me pertenece, le pertenece a la gente que está comprando el libro. Después, si le gusta, no le gusta, eso es otra cosa. Qué bueno, sí. ¿Y qué hacemos con esa vocecita que muchas veces tenemos los autores que nos sabotea en cualquier momento de escritura de nuestro libro y nos dice que no, que nuestro libro no va a gustar a nadie o que no se va a vender o quién soy yo para estar escribiendo esto? ¿Cómo podemos hacer frente a ese autosabotaje que nos hacemos? Tenemos este libro que se llama Amate más, vive mejor, que te va a ayudar a trabajar en el tema del autoconocimiento. O sea, nosotros te diría, escribir un libro de alguna manera es como liderar tu vida en ese momento. Es decir, me pongo al frente de lo que quiero transmitir y estoy liderando ese proceso. Entonces, si yo no puedo autoliderar mi vida, es decir, tener las riendas de mi vida al menos en el aspecto que quiero transmitir, que quiero informar o que quiero comunicar a través del libro, es muy poco probable que la persona lo note como creíble. Yo de hecho consumo literatura de temas de desarrollo personal, motivación, liderazgo y demás y me doy cuenta enseguida cuando el libro lo escribió el autor al que yo vengo siguiendo por ejemplo en artículos o en reportajes y demás o cuando no lo escribió el autor. O lo dictó y lo transcribieron y con eso se armó un libro o es una transcripción de conferencias y con eso se armó un libro. Que son otras formas muy válidas también de armar libros. Conozco un autor que publica ocho libros al año. Es poco probable que una persona sola pueda escribir ocho libros al año y no se dedica solo a eso. Lo que quiero significar con esto es que me tengo que empezar a conocer mucho por adentro hacer un gran proceso introspectivo desde el autoconocimiento la terapia el coaching el mentoring lo que quieras para después volcar eso. Y de esa manera voy a poder acallar esa vocecita interna o el autosaboteador que todos tenemos que nos tira un poco para abajo. Eso nace fundamentalmente y voy a hablar por mí de creencias limitantes que en general en mi caso las tuve en mi primera infancia por lo general las creencias limitantes siempre están entre que nacemos y los 6-7 años aproximadamente lo que sucede ahí es que nosotros somos observadores de los adultos a los que les entregamos nuestro poder. Entonces por ejemplo cada vez que me dicen vas a ser futbolista yo ya hay una parte mía como que se cree que va a ser futbolista por más que mi pulsión o mi pasión me diga que lo mío no es ser futbolista claramente no es eso pero en mi caso trabajo desde los 8 años empecé a trabajar a los 8 años en la emisora de radio de mi pueblo a esa edad conducía un programa para niños y lo producía y demás entonces estaba muy familiarizado con el uso del lenguaje con las palabras con la improvisación y el escribir tiene mucho de eso mira me has hecho acordar la cantidad a veces que estoy escribiendo algo para un libro y de pronto al principio aquel primer libro lo escribí a mano en un cuaderno después lo pasé a un computador pero hoy escribimos en el computador directamente pero las veces que he borrado todo lo que escribí porque me apareció la vocecita de esto no le interesa a nadie o por qué me estoy repitiendo tanto o cómo puede ser que no encuentre un lenguaje más profundo para explicar esta idea bueno te diría que en ese momento dejes la idea tal cual tal vez no la borres la dejes ahí la señales tal vez resaltándola y le pongas una marca o algo especial para revisarlo en algún otro momento no es necesario que nosotros digamos fluyamos con las ideas y que nos salga todo de golpe te diría que la mayoría de las veces podemos escribir fluido incluso los que tenemos el training para escribir pero siempre es muy bueno dejar reposar el texto y retomarlo un tiempo después dos días tres días una semana después un mes después para ver qué mirada nueva voy incorporando porque el hecho de haberlo escrito y haberlo volcado lo bajé de mi mente de mis emociones del hemisferio izquierdo racional hemisferio derecho hemisferio blando todo eso lo volqué lo dejo reposar y lo voy a retomar más adelante esa puede ser una buena técnica para ir acallando la vocecita negativa y lo otro por supuesto Ana es desapegarnos de la opinión de los demás porque con los libros pasa algo te pueden meter una reseña en Amazon o en cualquier otra plataforma o en donde la gente compró el libro o en sus propias redes sociales de que el libro no le gustó y vamos a tener que aprender a convivir y a bailar con eso entonces esto es algo que si me lo tomo como personal la puedo pasar muy mal totalmente totalmente bueno y como podemos hacer Daniel para vale nos hemos puesto a escribir hemos puesto el foco todos ya escribimos una hora o tantas palabras al día y hemos acallado esa vocecita pero tenemos que seguir escribiendo como mantenemos esa motivación esa esa constancia que es lo que al final esa perseverancia es lo que nos lleva muchas veces al éxito estar todos los días todos los días pero no es fácil tú ¿qué nos dirías a los autores para seguir con el pico y la pala que decimos en España no sé si en Argentina se diría igual también con el pico y pala ¿cómo hacemos eso? mira te cuento algunos trucos que yo hago como para probar el material también porque por ahí yo escribo algo y digo bueno a ver esto le interesará a la gente entonces yo soy muy activo en las redes sociales de hecho los invito como tú mencionaste aquí el canal de YouTube miren por acá atrás tengo la placa de los 100.000 suscriptores de YouTube que me llegó además que no tienes tanto ¿hace cuánto tiempo tienes canal en YouTube? el canal de YouTube lo tengo hace como 10 años pero con mucho contenido hace dos años ya por eso porque lo he visto que son vídeos todos muy recientes muy continuos más de 150.000 seguidores y estos suscriptores que es una pasada sí enhorabuena exacto entonces de pronto estoy escribiendo un material que a mí me parece que es interesante extracto algo de ese material por ejemplo una técnica unas enseñanzas una metodología de algo la pruebo en mí yo en todos mis libros no transmito nada que no haya probado en mí es decir que nada es teoría todo lo he pasado por mi cuerpo lo he vivenciado y por lo menos en mí ha funcionado por eso lo transmito en los libros y lo pruebo y lo pruebo en las redes sociales entonces de pronto hago grabo un vídeo para youtube con un fragmentito de algo que después más adelante puede estar en alguno de mis libros cuando no encuentro temas agarro cualquiera de mis libros y empiezo a buscar un tema y grabo sobre ese tema para el canal de youtube porque estoy produciendo permanentemente contenido por lo menos uno o dos vídeos por semana se publican en el canal o lo transformo como en unas placas para instagram entonces voy viendo las reacciones o publico algo en linkedin yo soy muy activo en linkedin soy linkedin top voice de américa latina que es una distinción de embajadores que tiene linkedin entonces lo pruebo ahí al mercado profesional que es un mercado al que yo me estoy dirigiendo con mi obra porque trabajo para ese segmento entonces mi público natural está ahí o lo pruebo en facebook en facebook tengo una comunidad de 380 mil personas donde si ustedes dirían y Daniel ¿conseguiste trabajo o negocios en tu actividad principal en facebook? no pero yo sé que ese público se puede ver favorecido con mi material entonces publico mis notas publico artículos la gente compra los libros a través de facebook también entonces hay muchas maneras de probar el material por supuesto se lo puede dar a un amigo una amiga a un referente para que lea algo del libro para que me pueda dar su devolución si estoy tomando un taller de escritura es muy bueno también poder compartirlo con colegas es decir hay que armar también con una red de contención porque el trabajo de escribir es bastante solitario entonces si y en casa a veces somos unos incomprendidos porque tal vez la gente que vive con nosotros no le gusta leer o no le gusta lo que nosotros escribimos porque conoce las otras facetas nuestras entonces está bueno tener como esa red de apoyo para ahí agarrar el pico y pale y continuar que bueno que bueno y en todo este contenido que tú compartes tanto en tantas redes sociales haces un tipo de planificación de decir bueno venga dices del contenido de tus redes pues venga o hace voy a grabar los martes contenido y luego lo difundo en esta red o sea o no o es un poquito más anárquico no hay una planificación a mí me funciona porque soy muy disciplinado entonces por ejemplo cuando grabo youtube generalmente grabo muchos videos en una misma jornada por ejemplo en mediodía grabo mucha cantidad de videos después se lo paso a los editores que lo editan lo arman y demás después lo subo se nota la edición sí claro claro porque alguna cosa sale más fluida otra cosa me trabo entonces no hay que tener miedo mira yo trabajo con un especialista español que es especialista en enneagrama que probablemente conoces que se llama Borja Vilaseca bueno Borja tiene muchos libros publicados también y yo formo parte de su equipo y en una conferencia el año o sea es un proveedor tuyo es un colaborador tuyo no yo soy colaborador de Borja y él tiene una empresa a través de la cual da seminarios capacitaciones y demás yo participo prácticamente en todos los programas que él tiene dando determinados bloques y en una conferencia el año pasado justo antes que empezara la pandemia del COVID en el año 2020 Borja le recomienda a un auditorio inmenso eran como 1500 personas que ha venido a verlo en una conferencia aquí en Buenos Aires y le dice si tienes muchas ganas de opinar o tienes muchas ganas de escribir un libro o tienes muchas ganas de canalizar todo eso que tienes adentro prende la cámara del celular y ponte a grabar y lo subes a YouTube me dice así empecé yo a Borja es muy conocido en YouTube también tiene como no sé medio millón de seguidores y y también los libros porque hay mucho material que podemos utilizar o grabando podcast por ejemplo yo tengo podcast en todas las plataformas pueden buscarlos también por mi nombre en Spotify y en otras plataformas y grabando podcast también es una muy buena forma de entrenarte para escribir podrías hacer entrevistas o simplemente poniéndote tú a grabar reflexiones propias con algunas notas ya vas profundizando en el contenido de lo que después vas a volcar por escrito y es otra muy buena forma de probar el material claro y antes tomabas un libro y decías bueno de aquí puedo sacar contenidos para mí un libro lo bueno que tiene es que te ayuda a organizar como ninguna otra cosa ese conocimiento que tú tienes ¿no? entonces si tú ya lo tienes organizado y normalmente nosotros ponemos lo mejor de nosotros mismos en un libro por eso se aprende tanto en los libros y por eso tú no leías ni novelas solamente leías libros tener audición porque querías aprender que lo tenemos muy fácil lo que dices tú cógete toma el índice de contenidos y empieza a ver y ahí puedes hacer cantidad pero cantidad de contenidos exacto y el tema del contenido Ana es fundamental para los escritores o los futuros escritores porque te recomendaría que empieces hoy mismo a proyectar tu marca personal que es digamos tu sello como escritor o escritora sin decir que estás preparando un libro o sea o lo podrías decir sin ningún tipo de problema pero es muy importante tener eso bien consolidado para que en el momento en que lances tu obra ya tengas armada una comunidad alrededor de la temática del libro o alrededor de tu figura porque si no eso te va a llevar por lo menos un año un año y medio o dos años armar una comunidad entonces es muy importante hoy el trabajo del escritor no es solamente el tema de escribir y publicar por ahí para las personas que son muy famosas son millonarios se dedican solo a escribir sí pero en general los demás remamos pico y pala como dice Ana todos los días para hacer publicaciones en las redes para captar la atención de nuestro público para recordarles que tenemos un libro sobre el estrés laboral a propósito de un tema que está muy candente es decir establecer todos esos diálogos con la comunidad ¿para qué? para que la comunidad como la que tiene Ana aquí en Triunfa con tu libro ya esté pendiente de todo lo que vos vas a proponer y esto lleva tiempo Ana, te debe haber llevado tiempo construir esto ¿verdad? como comunidad sí, sí, sí pico y pala pico y pala no se deja además en este mundo es muy bonito lo que aprendemos también porque es un mundo que bueno, a ti te pasará yo publico hace muchos años yo antes publicaba con editorial ahora autopúblico ¿no? y ves cómo cómo ha cambiado tanto todo ¿no? cómo ahora también los autores tenemos que promocionar nuestra obra publiquemos con editorial o no tenemos que saber de muchas cosas entonces esto nos tiene que motivar no a decir ¡ay qué horror! yo quiero escribir solo no es que ya no existe eso ya tienes que hacer y tienes esa no sé esa ilusión ¿no? por aprender es verdad que muchas veces estamos agobiados porque son muchas cosas pero pero es bonito también no dejar nunca de aprender ¿no? sí y sobre eso Ana te quería señalar algo cuando cuando publiqué mi primer libro yo tenía la esperanza de que el editorial realmente lo tomara como un libro importante y las editoriales convencionales lo que sucede es que publican no sé 30, 40, 50 títulos por mes en épocas buenas digamos en épocas regulares y no le van a prestar atención a todos los títulos o la misma atención entonces de pronto pueden hacer una pequeña y tímida difusión de tu título y demás pero el gran trabajo para los que no somos autores súper renombrados es hacer nuestro propio camino ¿sí? es muy importante porque la editorial te puede prestar atención y en general lo que yo he probado es que las editoriales te prestan atención el primer mes que es el mes de las novedades cuando ellos les mandan los libros a las librerías o a los puntos de venta y apareces ahí todo muy entusiasta se puede hacer un evento de presentación ahora hay muchas presentaciones virtuales y demás bueno te diría que lo mismo hay que hacer en el formato de autoedición yo también tengo libros de autoedición muchos que estoy publicando con Amazon otros que estoy digamos publicando a veces edito pequeñas versiones de pocas páginas como ebooks gratuitos para probar el material para ver qué le pareció a la gente por supuesto que no es exactamente el mismo material del libro pero es como un perfume del libro como para probarlo y le pongo otro título y demás y eso por ejemplo lo obsequio gratis en las redes sociales pero si es por ejemplo un tema decisivo para los autores hoy es animarse a hablar en público porque el hecho de no solamente tener que hablar de tu libro en una presentación sino de dar una entrevista o estar no te van a llamar nunca para hablar de todo el libro completo te van a preguntar al comienzo y al final de que va tu libro y después la entrevista va a ir por otro lado te van a preguntar otro tipo de cosas entonces es muy importante entrenarte en varias habilidades ahora para bajar un poco el estrés no es necesario que estés en todas las redes sociales al mismo tiempo publicando todo el día lo que necesitas hacer es elegir qué redes son las más apropiadas según la temática de lo que vos vas a estar haciendo muy bien Daniel muchas gracias ahora los que estáis autores del cuido de autores y veo que Ricardo ya planteó alguna pregunta si tenéis alguna pregunta la planteáis aquí y se la pasamos rápidamente a Daniel pero antes te quería preguntar dos bueno yo tengo cuatro preguntas para terminar vale y dos te los voy a hacer así de casi de dos en dos una si tú vendes más cuando autopublicas que digamos en número de ejemplares o si quieres en royalties cuando autopublicas o cuando publicas con una editorial y dos cuál es el libro tuyo que más se vende Daniel bueno yo tengo digamos esto es políticamente incorrecto digamos pero la relación con las editoriales siempre es un tema complicado porque nunca tenemos certeza de si la editorial vendió efectivamente lo que te liquidan eventualmente cada seis meses diciéndote que vendió entonces desde esa perspectiva yo te diría que el camino de la autopublicación es muy bueno porque tienes como un registro día a día minuto a minuto y además conoces mucho mejor al público que te está comprando los libros además obviamente son sistemas complementarios el placer de entrar a una librería y que tu libro esté exhibido en la mesa de novedades o sea es muy lindo para sacarse una foto es muy hermoso para todos nosotros un sentimiento muy bonito te diría que actualmente el camino de la autopublicación es lo que Mejores Regalías me está entregando y en forma constante digamos es como un goteo constante donde estás recibiendo esos ingresos de países muy diversos porque cuando estás en plataformas como Amazon por ejemplo no es la única pero es como la que más vende en términos de ebooks y demás es muy interesante saber que un libro tuyo se vendió en Arabia otro en Japón otro en Shanghái otro en Italia otro en España y así entonces vas haciéndote un mapeo de ese público que nosotros cuando escribimos a veces nos imaginamos el público de hecho te lo tienes que imaginar cuando estás escribiendo y te voy a contar otro secreto de marketing ¿sí? ¿puedo? Hombre por supuesto encantadísimos yo creo que no sé si los libros los libros que publico con editoriales la verdad que no sé si son buenos los libros pero lo que yo sí hago es darle al editorial todo cocinado es decir que le hago hasta el desarrollo de marketing del libro eso porque conozco del tema y demás entonces yo le digo por ejemplo dónde me imagino que puede estar catalogado este libro cerca de qué otros autores podría estar exhibido cuál es el público que yo detecto para ese libro de qué manera yo lo vendería si tuviese que utilizar frases publicitarias cuáles serían esas frases publicitarias o un copywriting veo un libro de copia ahí atrás tuyo el de neurocopywriting entonces utilizo muchas herramientas de persuasión hacia los editores y los decisores que en definitiva te van a decir sí voy a publicar tu libro ¿sí? ahora la mejor que me funcionó hasta ahora es eso acompañado de la reunión personal donde se generó un vínculo donde yo no iba con la ansiedad de publicar el libro cuando iba con la ansiedad de publicar el libro me rebotaban el libro cuando iba sin ninguna expectativa de que me compren el libro me querían publicar el libro entonces sacarle la ansiedad a la reunión con nuestro editor o editora es muy importante y estar abiertos a escuchar ir como con perspectivas abiertas para poder nutrirnos de la experiencia de esa persona que tengo adelante porque una persona que está evaluando mi material es una persona que tiene recorrido entonces conoce el mercado y conoce un montón de cosas que yo como autor no sé entonces necesito escuchar muy bien y no tomármelo como personal como los cuatro acuerdos toltecas que dice no te tomes nada como personal dice el doctor Miguel Ruiz entonces y eso es exactamente lo que podemos hacer como autores por lo tanto ahí hay que trabajar un poco el ego dejar el ego un poco de lado y animarnos a escuchar lo que tenemos que escuchar muy buenas recomendaciones muy buenas recomendaciones Daniel y hay una cosa fíjate respecto al tema de la autopublicación que tú has comentado que a mí me interesa muchísimo y es que los libros que son buenos los libros que al final gustan a tu público lector y un público lector cuando tú has hecho la promoción porque sin promoción no se va a ver pero si tú has hecho la promoción ni el libro gusta son libros que tienen digamos una vida mucho más larga que en una editorial o sea hay muchas más posibilidades de tener un long seller de verdad en Amazon yo tengo algún libro escrito hace ocho años y está permanentemente entre entre las categorías de Amazon eso yo sé que en una editorial hubiera sido imposible y yo he publicado con editorial hace tiempo y estaba contenta y demás pero yo creo que los tiempos han cambiado bastante en este sentido Daniel por mi parte para terminar y doy paso rápidamente a preguntas que hay ahí que ya tienes hacer muchas cosas y no te queremos robar mucho más tiempo por favor al final siempre pregunto a los autores dos cosas una ¿cuál es tu libro favorito? si quieres o me comentas tu libro favorito o el libro que tú más vendes de los tuyos lo que quieras o el que más te gusta y si me recomiendas o a qué persona me recomendarías entrevistar para este canal de triunfa con tu libro bueno te voy a mencionar un libro que me gusta mucho y que me me ha dado muchas satisfacciones en momentos difíciles de mi vida que es un libro de Viktor Frankl un clásico que se llama El hombre en busca del sentido Viktor Frankl fue muy mencionado es muy mencionado durante este tiempo de pandemia porque él fue de alguna manera la representación vivida de la resiliencia él estuvo preso en los campos de concentración cuando mi terapeuta de aquel momento con quien después escribí un libro que lo tengo por acá escribí un libro con mi ex psicóloga preparado listos out manual para sobrevivir al estrés este fue mi segundo libro que publiqué y también con Editorial Norma que fue la que publicó mi primer libro Viktor Frankl en ese libro aborda con mucha crudeza el tema del campo de concentración pero también cómo podemos conquistar la alegría en medio de las dificultades entonces te lo recomiendo se llama El hombre en busca de sentido quisiera que pasemos a las preguntas que tenemos por acá y bueno también antes si me recomendarías a qué personas me recomendarías entrevistar mira ahí te puedo mencionar esta amiga que tiene muchos libros publicados y de hecho te puedo contactar con ella que se llama Valeria Shapira la pueden buscar como Valeria Shapira en internet ya se mencionaba antes que tiene 12 libros publicados tiene 12 libros publicados ella escribe una literatura muy desde ella tiene un libro muy interesante que se llama Dolores del Algo que es todo el camino de sufrimiento y dolor que ella atravesó hasta conseguir como cierto equilibrio emocional un poco en relación con lo que hablábamos antes de ese momento de dolor de catarsis que muchas veces hacemos mientras escribimos así que te sugiero a Valeria para poder invitarla vale fenomenal estupendo pues muchísimas gracias Daniel mira nos pregunta Ricardo si puedes indicarnos cuál es tu rutina mañanera tu rutina de escritura tienes algún ritual para escribir bueno cuando estoy en el momento de escribir libros si tengo rituales porque no es solamente el escribir una vez que el libro está listo es el ritual de corregir un libro tiene muchas correcciones entonces cuando ya viene de diseño también eso forma parte de una etapa que es bastante larga y bastante tediosa porque lleva mucha cantidad de horas entonces si tengo una rutina yo en general tengo una rutina que me levanto temprano me dedico las primeras dos horas del día para ponerme al día con mis actividades puede ser mi actividad profesional principal o puede ser con temas también de escribir un libro agregar material al libro a veces lo hago yo funciono mejor a la mañana esto tiene que ver mucho con el cronotipo que tenga cada uno los cronotipos son en qué horario funcionamos mejor hay gente que funciona mejor a la mañana gente que funciona mejor a la tarde los de la mañana les llamamos los alondras como en mi caso los búhos son los que funcionan mejor por la noche y los colibrí los que funcionan mejor a la tarde tardecita entonces eso es muy importante porque necesitamos saber cuál es nuestro momento donde tenemos nuestra mejor expresión lucidez para poder escribir sería muy interesante que puedas detectar tu cronotipo si por ejemplo estás escribiendo en contra de tu cronotipo te diría que podría ser muy difícil escribir porque estás yendo en contra como de tu biología digamos de tu ritmo natural entonces ahí viene otro consejo esa hora de escribir o tu rutina productiva debería estar metida dentro de lo que corresponde a tu cronotipo mira voy a pasarte algunas preguntas que me están pasando por privado una es Laura que pregunta si escribes ficción que hemos dicho que no a no ser no es no ficción y luego donde ven tus conferencias donde pueden ver tus conferencias bueno hay algunas de mis conferencias que están en el canal de youtube ahí vas a entrar y vas a ver una lista de eventos donde hay conferencias muchas de las conferencias que yo doy son privadas porque son cerradas para empresas o en congresos entonces no están a la vista pero el material que está está todo en el canal de youtube que aquí les voy a dejar la dirección igual se la repito que es supongo que Ana lo va a poner también en algún momento en los comentarios es youtube.com Daniel Colombo Comunidad Comunidad ahí está perfecto mira nos pregunta Escuela de tu vida dice hay muchos libros de no ficción ya escritos ¿cómo darle un toque distinto a temas habituales de crecimiento personal? por ejemplo bueno ahí estaría interesante que puedas bucear en crear conceptos por ejemplo acá tengo un libro que escribí que se llama Innovación Emocional que lo escribí hace unos 5 años mucho antes de la pandemia de que se empezara a hablar de emociones en el ámbito de la empresa y en ese momento me permito decir que acuñé el término de innovación emocional porque no existía hasta donde había investigado en ese momento ahora mucha gente habla de innovación emocional pero este libro es digamos algo que cree entonces crear un concepto propio está bueno crear un lenguaje propio una estructura propia del libro es decir poner toda tu creatividad en juego eso también hace la diferencia por más de que estés hablando de temas que otros autores ya han abordado nadie lo va a abordar como tú porque todos somos diferentes entonces siempre hay que buscar la vuelta de por dónde entrar y qué hay de diferente ahí si por ejemplo estás hablando de herramientas de coaching por ejemplo y estamos cansados de ver la herramienta de la rueda de la vida o hablar de la zona de confort en las herramientas de coaching bueno no hablemos de la rueda de la vida no hablemos de la zona de confort y plantémoslo desde otra perspectiva completamente distinta busquémosle un nombre inventemos un concepto esa puede ser una buena clave y también los que los que escribimos en español tenemos una ventaja porque si tú te vas a amazon.com y ves los libros que hay en inglés que son muchísimos más de los que hay en español que mira que hay pero en inglés se calcula que hay más de 5 millones en amazon.com ahí tienes tal variedad de nosotros vamos hacia eso o sea yo digo el mejor estudio de mercado que puedes hacer es te vas a amazon.com ves los libros que hay en inglés de tu temática y seguro que ahí te van a dar alguna pista y es probable que ese libro que tú tienes idea de escribir esté casi ya escrito no quiere decir que lo vayamos a copiar pero que te da muchas pistas o sea no tenemos muchas ventajas frente al mundo lo que se ha dejado muchas veces pero esta es una gran ventaja es una ventaja por eso que es muy importante indagar qué están haciendo en mi segmento en otros lugares del mundo por ejemplo Google tiene una herramienta gratuita que no sé si todos conocen se llama Google Alerts donde podés hacer seguimiento de temas es gratuita pones google.com barra alertas y ahí te permite configurar alertas sobre temas que a ti te interesan seguir podría seguir por ejemplo un colega tuyo en Japón a ver qué está haciendo por dónde va por dónde va su esquema de pensamiento qué está diciendo sobre tal tema que tú también tienes como especialidad entonces es muy inspirador eso yo lo hago todos los días tengo configuradas mis alertas hay otro sistema similar que se llama Tokuboker es una plataforma también gratuita todo esto es gratuito y te nutre de otras visiones que están haciendo en otros lugares del mundo sobre el mismo tema sobre el que yo quiero escribir eso puede ser altamente positivo muy buenos tips Daniel Ronnie pregunta ¿cuánto es útil que una historia siga un hilo cronológico? esta me parece muy buena pregunta para alguien que escriba eso historias de superación pero con el toque que tú has comentado que tienen que dar para que tengan un toque comercial pero ¿cómo lo escribimos? ¿por orden cronológico o necesitan algún flashback? ¿y cuántos? o por ejemplo cuando nosotros escribimos a lo mejor no es una historia de superación pero sí que contamos partes de nuestra historia en un libro y entonces ¿tú qué crees Daniel? ¿que es mejor contar la historia así cronológica o vas contando trocitos y vas para adelante para atrás ¿tú eso cómo lo ves? depende depende de lo que quieras contar si es una historia de vida muy potente y tu libro se trata precisamente de la historia de vida tal vez un relato cronológico estaría muy bien o podrías utilizar el formato de muchas series de televisión que vemos actualmente donde te empiezan contando por el final y desde ahí vas desgranando tu historia personal pero también por ejemplo si es un libro que mezcla aspectos de la realidad con herramientas de cómo lo superaste por ejemplo dificultades que tuviste estaría muy bueno hacer pequeños flashbacks para atraer otra vez al lector a la energía de lo que estaba relatando antes es decir la gente no se va a acordar de todo el hilo del libro porque cuando estamos sobre todo hoy que estamos en un momento donde la atención se ha disminuido al mínimo inclusive leyendo por eso muchísimas personas han dejado del hábito de la lectura durante el tiempo de pandemia porque si por ejemplo querían o algunos otros han tomado la lectura en papel no así en digital porque estamos tan digitales hoy tanta pantalla que leer en papel nos conecta con otra cosa ya sabemos que leer en papel a mí me gusta leer en papel les confieso me encanta sentir el aroma de la tinta tocarla doblar la hoja donde deje el libro si a mí me gusta todo ese ritual es un ritual entonces la forma en la que vaya contigo creo la pregunta ¿es bueno ser escritor de un solo género y digamos copar un género o un subgénero o ser versátil y escribir bueno porque todos tenemos muchas ideas o varios temas sobre los que compartir nuestro conocimiento ¿no? ¿tú qué crees que es mejor? Bueno yo soy uno de los que soy variado digamos no escribo solo de un mismo tema aunque todos tienen un hilo transversal vos podrías leer todos mis libros y vas a ver que todos tienen como un hilo transversal pero escribo de muchas cosas distintas entonces tengo libros de oratoria tengo libros de ventas tengo libros de comunicación tengo libros inspiracionales libros de lo que podrías llamar como de autoayuda o de crecimiento personal pero todo eso tiene un hilo conductor y esto depende directamente de tu posicionamiento profesional ¿qué es lo que estás buscando hacer a través de tus libros? entonces si de pronto te quieres posicionar como especialista en tal cosa tal vez una serie de libros sobre eso estaría muy muy bueno te voy a contar una experiencia que tuve cuando edité mi primer libro a los pocos años me llama el principal diario de Argentina el principal periódico que se llama el diario Clarín que es un diario muy muy grande es uno de los más vendidos del mundo y me dicen que querían en realidad me acerco yo con un proyecto le estaba contando al revés me acerqué yo con un desarrollo de marketing yo quería que publicaran quería publicar un libro que se venda en los kioscos de diarios en Argentina es muy común vas caminando por la calle y hay kioscos que venden diarios y revistas sigue existiendo mucho el kiosco o antes ha aparecido muchísimo sigue todavía ahora venden juguetes tarjetas para celular otras cosas pero están ahí lo que le llamamos canillitas que son el señor que atiende el kiosco siguen estando yo quería publicar un libro con ellos y que se distribuyera masivamente y voy con un proyecto de publicar un libro de mis temáticas y me consigo una reunión y viene un comité de ocho personas del diario ellos no publican libros o sea publican libros de forma extraordinaria mas bien publican fascículos cuando se coleccionaban los fascículos entonces había un señor muy mayor en la mesa les diría que tenía 75 años y dice joven me permite que le diga algo ese era el que sabía todo digamos además de todo lo demás pero ese era el que tenía la posta como decimos acá sabía todo y dijo sabe que no funciona editar un solo libro usted tiene seis libros que podamos editar le digo por supuesto yo no tenía nada o sea tenía mi idea pero no tenía la idea de los otros libros por supuesto le digo yo y de qué son entonces le empiezo a contar bueno aquí traje la idea de tal pero también tengo un volumen sobre esto otro sobre esto otro sobre esto y lo empecé a crear en el momento yo no tenía escrita una línea y me dicen eso es más interesante entonces ¿por qué no nos mandas el desarrollo de los seis libros y vemos qué hacemos? y a los cuatro o cinco meses salió la colección que se llamó Comunicación y Ventas y vendimos 300.000 ejemplares de esos libros que eran libros un poco más delgados libros de 100 páginas ilustrados a todo color diseñados muy lindos en un formato un poquito más grande que el libro tradicional que se vendían como anexo a un suplemento de pequeña y mediana empresa que tenía el diario y vendimos 300.000 ejemplares por ese canal y además la ventaja es que tuvimos una campaña de difusión tan grande en el canal de televisión la radio los medios digitales que tiene el propio diario entonces tuve una visibilidad increíble con eso es decir que no te limites nunca en la temática o empezar de pronto a buscarle nuevos costados a esa temática principal que tienes que eso sería hoy el sueño de un autor de no ficción que le ocurría lo que te ocurría a ti con esa publicación mira Marcos nos pregunta si se vende más ficción no ficción yo creo que se vende más ficción pero y recomendarías a un novel intentar que una editorial lo publique o optarías primero por la autopublicación hoy tú que crees Daniel mira yo la verdad que intentaría el camino de ir por una editorial si a ti te gusta ese camino las editoriales son un poco celosas de eso o sea si tienes muchos libros autopublicados les sirve como referencia pero si de pronto están colgados ya en digital es como que hay algo raro ahí entonces la editorial lo que quiere es el negocio completo entonces en general hoy te van a hacer un contrato por todos los formatos es decir audiolibro libro papel libro ebook las grandes editoriales tienen sus propias plataformas no te van a permitir que tú lo cuelgues por tu lado en Amazon entonces ahí tienes que elegir si quieres tener como la pompa de haber editado con tales editoriales o quieres hacer el camino de la autoedición te diría que es un camino cada vez que va creciendo más y mucho más potable en términos de negocios el camino de la autoedición lo que sí el camino de la autoedición como vimos antes vas a tener que dedicarle mucho tiempo a mover los libros o sea porque ese camino de difusión de pauta paga en Google o todo lo que sea lo tienes que hacer tú o sea no lo va a hacer la editorial con la que estás autopublicando o la plataforma Amazon tiene un sistema de publicidad yo no lo he probado está hasta donde vi está solamente en inglés no sé si se puede en Amazon.es nosotros tenemos ese servicio y lo utilizamos bastante bastante y funciona te voy a decir mira por la experiencia que tenemos nosotros hacemos muchas campañas de publicidad para muchos autores ha funcionado fenomenal pero desde enero desde enero yo no sé estamos en contacto con Amazon hoy justo hemos hablado con nuestro especialista ahora me contará pero desde enero sí que hemos visto que es más costoso o sea cuesta más cuesta más que antes hasta ahora funcionaba fenomenal pero este mes de enero ha pegado bastante bajonazo no sé si es cuestión también es verdad que ha habido un poco bajón de venta de libros no sé si con un exceso de oferta o ha pasado algo este mes de enero a lo mejor es una cosa puntual no lo sé pero justo como me lo preguntas ahora yo te soy sincera en lo que veo pero hasta ahora y fíjate hay una cosa muy interesante a mí me parece para marca personal que está empezando a ofrecer la posibilidad del vídeo es decir puedes si tú pones Ana Nieto en Amazon desde luego en .es en .com no sé si aparecerá tú vas a ver en publicidad yo tengo varios libros pero hay uno ese que ves ahí mil palabras al día y verás que aparece un vídeo mío o sea junto a tu libro aparece un vídeo eso es claro y ahí puedes contar lo que quieras supone que es para vender tu libro mira me das un buen dato lo voy a chequear porque en la versión anglo no está yo tengo publicado lo que pasa que depende de las cuentas nosotros tenemos una cuenta de empresa y entonces a lo mejor todavía pero es una cosa que está testando y es probable que igual que llega mira ya empieza en Amazon.es que antes no existía la tapadura ¿no? claro ah exacto buenísimo espectacular yo he visto cosas muy interesantes también por ejemplo he visto en Amazon.com que lo están testando lo que son emisiones en directo o sea lo mismo que YouTube directo o lo que hagas tú en LinkedIn o Instagram o en LinkedIn también claro o sea cosas muy muy potentes que te diré no necesariamente lo que hemos testado nosotros con los vídeos que es muy poquito todavía no es tanto lo que vendas en libros sino la marca personal exacto bueno este libro lo publiqué con Amazon marca personal cuando el producto eres tú y justamente hablo de todas estas tácticas de las que está hablando Ana me permito ilustrar con los libros porque es algo que tengo acá claro que sí pero cada uno que busque sus caminos porque el camino o sea necesitas promocionar permanentemente o sea yo todos los días por ejemplo en mis stories en Instagram tengo un posteo en LinkedIn dos veces por semana no con el afán tanto de vender, vender, vender porque la gente se cansa pero sí como entrego contenido y digo sobre este tema vas a encontrar más material en mi libro tal cosa entonces le doy contenido y después ahí los invito si quieren que miren el libro pero claro si un libro mira yo después de años me he dado cuenta que o sea tú cuando tienes un libro tienes la obligación de promocionarlo ¿no? pero eso hace que te empuje a ti para hacer marca personal o sea te empujas no te queda más remedio a lo mejor si no tienes un libro estarías sin hacer nada pero un libro es tan buena tarjeta de presentación que eso primero estás como obligado para hacer la promoción pero también te anima te acompaña muy bien un libro ¿no? totalmente mira Ana aquí hay una pregunta de Jack Díaz que dice bueno hice de todo para vender mi libro y qué hacer porque el libro no se vende bueno ahí hay algo que no has mencionado que es muy importante que es el tema de relaciones públicas yo soy un especialista en eso tuve mi agencia durante 20 años y todo lo que tiene que ver con relaciones con los medios relaciones con públicos clave relaciones con personas que son influenciadoras a mí no me gusta llamar influencers en sí pero que estén afines a tu marca afines a tu target ¿sí? todo eso te va a dar una exposición prácticamente sin costo porque lo que tendrías que hacer es enviarle el libro dedicado buscando que ellos lo comenten o que ellos lo publiquen con una foto agradeciéndote y todo eso te va a ayudar muchísimo en la viralización es decir que nos podemos apalancar en los otros inclusive en tus lectores cuando una cosa fundamental que muchos autores no hacen es responder los comentarios de los lectores eso es fundamental si te escriben en un blog si te escriben en una red social hay que responder uno por uno todos los comentarios porque cada comentario es una oportunidad que tu marca y detrás de eso tus libros y todo tu producto tu trayectoria trascienda aún más bueno y para terminar que no te quiero robar más tiempo hay muchas preguntas más me están pasando por privado pero Sergio pregunta si es importante hacer un prólogo en un libro yo diría que sí está bueno tener un prólogo si fuera un prólogo tanto escrito por otra persona que pueda haber leído el libro y que lo avale eso se sigue utilizando también en el formato de autopublicación o algo que tú escribes como unas palabras de bienvenida no necesariamente tiene que ser un prólogo extenso puede ser algo solamente de una página una página y media el prólogo sirve como para poner en contexto a las personas lo que no usaría hoy por ejemplo y no lo estoy usando en este nuevo libro que estoy publicando es publicar agradecimientos al comienzo en mis primeros libros siempre tenía como una hoja de agradecimientos no ahora los agradecimientos si quiero publicar algo lo puedo poner en las palabras finales del libro o atrás de todo pero no al comienzo es un gusto personal solamente ahora entiendo que para la persona que publica por primera vez es muy importante que esas palabras estén destacadas entonces ahí va en criterio de cada uno ¿sí? claro hay que ponerlo lo más interesante al comienzo y los agradecimientos a lo mejor no les interesan tanto a los lectores a lo mejor sí cuando ya te conocen un poco más y han leído tu libro pero desperdiciar eso primero que por ejemplo en Amazon la gente se puede ver el look inside le he hecho un vistazo que se puede ver el 10% no lo vamos a entre comillas desperdiciar con unos agradecimientos o un prólogo muy tocho muy aburrido tal cual tal cual acá hay otra de Martín que dice tengo varios temas ¿cómo puedo escoger un tema que venda? bueno estimo que Martín quiere publicar libros que vendan no hay seguridad Martín la verdad yo no tengo la fórmula no sé si Ana la tiene que me la diga no no yo no tengo mira yo lo que sí que digo que seguro que tú lo haces es que un libro de no ficción para que se venda para que se venda para mí tiene que tener tres ingredientes uno tiene que transmitir un beneficio o sea tienes que transmitir el lector tiene que pensar que cuando lea tu libro lo pone en práctica y obtiene un beneficio o cubre una necesidad número uno número dos tiene que estar a un público definido no vale para todo el mundo todo el mundo lo puede comprar cuanto más hombre tampoco vas a ir un nicho 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 pero es bueno limitar y luego que sea diferente ¿cuántos libros hay de marca personal? de mindfulness de ser feliz hay demasiados tienes que buscar un giro que como tú decías antes Daniel no vamos a escribir nunca nada el mismo libro porque todos partimos de experiencias diferentes ¿no? pues vamos a marcar esa diferencia y que el libro se vea diferente y esto para mí es un poquito los ingredientes ¿no? luego ya hay muchas cosas que influyen muchísimo en por supuesto todo el marketing del libro la portada que importante es muchísimas ahí quiero dar una sugerencia he descubierto en Instagram varias cuentas de diseñadores que son especialistas en diseñar portadas de libros sería muy interesante que lo sigas hay diseñadores de distintos países que publican permanentemente las portadas que están haciendo o que han hecho y son muy inspiradoras porque una de las cosas más difíciles es elegir el título y otra más difícil es elegir la portada del libro entonces como es un ida y vuelta con el editor aunque sea de autoedición cuando lo mandas al estudio gráfico que haga digamos el diseño siempre es como un ida y vuelta de ideas y demás y las propuestas por ahí no te cierran tanto o tenías en tu cabeza algo pero en realidad te invito a que explores qué se está haciendo en el mercado editorial o sea no te quedes encerrado solamente escribiendo hay que asomar la nariz por la ventana para ver qué está haciendo hoy el mercado editorial sería muy muy interesante poder hacerlo para terminar ya y hablando de títulos ¿tienes título para tu próximo libro? no todavía no todavía no lo tengo hay que darle a vueltas ¿no? sí sí tuve un año que fue el 2018 y el 2019 que publiqué como 6 libros que no eran libros que escribí ese año ya los tenía escritos pero los fui terminando en esos años y publiqué mucho y ahora me estoy tomando como un pequeño descanso le voy a dar otro secreto para terminar el secreto del final una cosa que me funciona muy bien si por ejemplo tuviéramos autores aquí que también quieren ser conferencistas o que quieren posicionarse su marca personal y dan charlas conferencias clases o son profesores de pronto es poder escribir pequeños libros a medida de tus clientes esto es que por ejemplo vendo una conferencia para una empresa y le ofrezco con un costo adicional al valor de la conferencia escribirle un pequeño ebook ¿sí? que va a ser muy sencillo pueden ser 10 páginas 15 páginas sobre el tema de la conferencia ¿sí? entonces eso a mí me permite rentabilizar mejor el tema de las conferencias y en el ebook yo pongo obviamente la tapa de todos mis ebooks con el link donde los pueden conseguir entonces ese público que yo tuve cautivo quizá durante una hora en un evento en el que estuve participando van a recibir ese regalo que en general lo reciben en un pdf pero es algo de mi material que yo lo puedo volcar muy fácilmente o tal vez es material que tienes escrito pero lo puedes aprovechar como también lo puedes aprovechar para contenido en las redes sociales para grabar tu podcast para muchas otras cosas y ahí lo puedes rentabilizar también como vemos no hay una sola forma de ser autores muy buena idea esto es muy buena idea muy buena idea para una conferencia que es dar un valor añadido importante y a la gente le gustan estas cosas le gusta que le des algo más que no se quede la conferencia ahí tiene algo más exacto o sea ir con el libro también para venderlo a la salida de la conferencia súper válido también como estrategia y de hecho en la autopublicación se utiliza mucho pero yo he encontrado que las empresas realmente valoran mucho cuando les escribo algo como para ellos de hecho Daniel lo podías hacer también en papel bueno no sé si en Argentina porque depende de los momentos ahora con la pandemia en Amazon ha habido problemas de distribución en papel pero puedes hacerlo también perfectamente en papel sí claro claro se puede hacer o por ejemplo otra cosa que yo hago otro secreto para ustedes es que a veces si voy a dar una conferencia como la que tuve la semana pasada sobre reputación por ejemplo para España puedo buscar uno de mis libros y venderle a la empresa X cantidad de libros para que ellos los distribuyan entre los participantes pero con una sobretapa del libro con su logotipo con su logotipo o una faja abajo con su logotipo personalizado si se hace la ¿cómo se llamaría esto? como una funda de la tapa no sé cómo se llama editorialmente una faja una faja sería una parte pero sería una sobrecapa una sobrecapa exacto una sobrecapa con un diseño específico que por supuesto tiene todos mis datos tiene toda la información de mi libro pero eso ya está personalizado para esa empresa ah que bueno o sea ni siquiera no es una portada que tengas que hacer sino que es algo que se monta encima exacto y listo exactamente o de hecho ellos me mandan el diseño y yo lo apruebo o un diseñador que tengo hace el diseño ellos lo aprueban y ellos lo imprimen y en los ejemplares que yo les mando ellos le ponen la tapa o si voy yo personalmente ya voy con la tapa puesta ¿no? así que bueno hay muchas formas que podemos pero muy buena idea muy buena idea porque eso ya esos que van a ir no se van a olvidar de ti te llevan a su casa y eso es palabras mayores exacto y como último consejo para despedirnos es que un libro hoy es motivo de conversación genera conversaciones entre las personas y lo mejor que podemos hacer como autores es ser generadores de conversaciones por eso que al escribir el libro siempre a mí me gusta por ejemplo hacerlo coloquial y dialogado ¿sí? como que la persona sienta que yo la estoy interpelando es un estilo de escritura que tengo no quiere decir que sea el único pero sí que las personas sientan que los estoy invitando a mi diálogo a conversar por más que me estén leyendo y después que las personas vayan y le cuenten a sus amigos en su familia sus colegas profesionales sobre la obra o que leyeron tal artículo de mi autoría ¿no? pues Daniel de verdad muchísimas gracias por tantísimos consejos tan sabios consejos de alguien que sabe de verdad de lo que habla que te queremos ver en España cuando lo antes posible cuando pueda volar voy a ir a España así que qué bueno pues oye me encantará y si puedo tomarme un café contigo en algún momento que coincida pero encantado Ana, encantado encantadísima y nada muchas gracias de verdad por tu tiempo y por estar aquí en Triunfa con tu vida un abrazo desde Madrid hasta Buenos Aires hasta pronto chau chau ¡Suscríbete al canal!